¡Hey que tal Plagues! Espero estén super bien, yo soy Ceresplay, bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión en un gameplay de variedad, ya que me lo recomendaron en el último video, bueno no, si en el último juego de variedad que subí que se llamaba Duet, pues me recomendaron varios juegos, entonces les quiero agradecer y uno que me recomendaron fue este, no lo he jugado, un segundito, como por aquí, porque vaya que esto del copyright, esperen un segundo, es que no se como se mueve esto, Bueno, al parecer, bueno si, es que es nuevo, es nuevo, déjenme ver algo, sonido, genial, bueno, ajá, si lo demás, la música no, al parecer creo que la música, todo se quitó al parecer, bueno no se que es esto, si, genial, y bueno me recomendaron varios juegos, entonces pues les quiero agradecer, no, y una, una noticia también genial, aparte de eso de que me recomendaron juegos, pues es de que estoy grabando ya en otra zona, Donde voy a poder grabar más seguido, y van a poder ver más videos, ya voy a poder iniciar la serie sin problemas, voy a poder jugar los juegos del hambre sin problemas, y todo, o sea que, vaya que, que va a estar genial, ya, va a estar genial y voy a poder jugar más tiempo con ustedes, subir más gameplays, etc, etc, entonces, pues ahora si nada me lo va a impedir, porque pues ya tengo más tiempo para poder grabar una zona mejor donde nadie me interrumpa, y etc, 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 bueno, ahora lo que les quería comentar es de que, pues si, vamos a comenzar con este juego, Que no le entiendo nada, no sé que tengo que mover, eh, play, no, acá, vamos a darle en play, eh, eh, un buen día, o algo así, un bonito día, eh, que es eso, ajá, eh, ayuda, 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 bueno, 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 ok, te encontraré, ok, ok, de que va este juego, bueno, le quité, sí, le quité, esperen un segundo, es que le quité el ruido, le quité la música, Bueno, yo le quité la música, hey, relax, no, 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 rayos, pero qué está pasando aquí, a ver, veamos, eh, TNT Warfare, es que no quiero música, pero sí quiero ruido, no, no quiero música, hey, entiende, que no quiero música, a ver, qué pasa si le doy acá, nada por aquí, hey, veamos, Solo quiero que no haya música, no, es que en serio, no quiero música, bueno, no va a haber ruido en este juego, así que, ni modo, ¿por qué no? Es que, la música, me ponen cosas de copyright, y esas cosas por el estilo, Entonces, no quiero problemas en el canal, así que, lo único que van a escuchar es mi voz, y ya, jeje, entonces, pues, de todas formas, el link de descarga de este juego se los dejaré en la descripción del video, ajá, bueno, tengo que, me muevo con estas cosas, Estas dos flechas que se ven abajo a la izquierda, aquí, esto es para, uy, 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 bueno, esto es para saltar, genial, el de aquí, el de acá a la derecha, esto, ¿qué es? Esto es para hacer zoom, tengo llaves y tiempo, bueno, genial, al parecer tengo que seguir a esa sombra azul, así que, lo voy a seguir, y veamos qué es lo que pasa, hey, ¿qué haces? Genial, voy a continuar, uy, vaya, acá ya hay algo raro, ¿qué dice? Presiona y para acá, algo así, no, presiona aquí, para acá, y ya, ok, ajá, ajá, entonces, solo debo de dejar presionado, Presionado hacia acá, y hasta acá, y, y, uy, rayos, rayos, no vi eso, bueno, también déjenme saber en los comentarios qué tal escuchan el nuevo audio, En este lugar ya voy a estar grabando, entonces, espero que se escuche bien, no hay tanto eco, sí hay eco, pero no tanto, entonces, de todas formas, voy a revisar todo eso en estos días, Y, vaya, qué genial, ya está, voy a agarrar aquí, por acá, genial, perfecto, y ahora sí, espero no caerme, vaya, este juego está, está divertido, Entonces, pues, así voy a seguir trayendo, lo vi, vi las imágenes y dije, se ve interesante, ay, pero puede ser, no puede ser, vaya, 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 de nuevo, Bueno, en este caso no están saliendo videos de publicidad, entonces, no van a haber cortes raros, es que también me gustaría poner la música, Pero les digo, que me puedo meter en problemas horribles, me pueden cerrar hasta el canal, aunque no lo crean, sí, me pueden cerrar hasta el canal, Bueno, primero meten un strike y después me cierran el canal, pero vaya, que sí, hasta esas cosas horribles, oh, qué bien, la encontré, Bueno, hasta esas cosas horribles pueden pasar si subo música, que no es mía, perfecto, y también contenido visual, que no sea mío, como por ejemplo, Muchos me han estado pidiendo que suba, qué es esto, bueno, muchos me han estado pidiendo que suba, uy, 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 genial, 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 vaya, ya estoy entendiendo más o menos este juego, Entonces, me han estado pidiendo que suba Minecraft modo historia, uy, hay una flecha que me dice ve hacia allá y hay otra que me dice, oh, genial, Bueno, entonces, me han pedido que suba Minecraft modo historia, ay, no puede ser, pero no lo he subido por el simple hecho de que me marcan copyright por las escenas que salen en ese juego, Entonces, pues, no lo puedo, no lo puedo subir, simplemente no lo puedo subir, pero sí que me gustaría, lo subí, lo subí un tiempo, pero tuve que borrar los videos por el mismo motivo De que me habían puesto copyright, creo que si dejo, no puede ser, creo que si dejo presionado el botón de este de la derecha, esta flechita, voy más rápido Creo, no tengo idea, pero bueno, yo, uy, 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 ya está, salto por aquí, no sé para qué sea esta cosa, ese botón, pero bueno, yo lo presiono Pero parece un láser, uy, y todo aquí te destroza, rayos, no puede ser, ahora veamos un poquito más por acá, y por cierto, también les quiero dar las gracias Porque ya somos más de 47 mil plagues, estamos muy cerca a los 50 mil, y desde hace mucho, pues, les había prometido un video de 50 cosas sobre mí Entonces, pues, les voy a contar muchas cosas que no saben y que nadie sabe, o sea, nadie, nadie, nadie sabe No, la verdad es que sí, muy pocas personas saben esas cosas, y ustedes, pues, ya les tengo un poco más de confianza a todos ustedes, todos los plagues Entonces, pues, creo que es tiempo de que se las cuente todas esas cosas, ah, ah, rayos, salta Todas esas cosas son secretos, bueno, no secretos, no secretos, son secretos y serán secretos y me iré a la tumba con mis secretos Pero sí que muchas cosas que no saben, no las tengo ocultas ni les miento, simplemente, pues, no lo había visto necesario contarlas Entonces, pues, hasta apenas dije, ¿por qué no? En el especial 50 mil, que es una cantidad enorme, yo nunca pensé siquiera conseguir mil Entonces, ay, ¿qué pasó? Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí Entonces, pues, son cosas que nunca tenía pensado contar, pero vaya, que no tiene nada de malo Uy, bueno, dependiendo la persona, ¿no? Dependiendo la persona, pues, lo notarán algo malo Pero yo no le encuentro nada de malo el contar esas cosas, ya sabrán de qué hablo Son cosas muy, muy personales, en serio, muy personales Ah, no puede ser, pero por favor, no puedo pasar de aquí Pero vaya juego, en serio, vaya juego A ver, está, está entretenido, está divertido, hasta eso, está divertido Solo que, a ver, concéntrate, Cers, ya, deja de hablar de cosas sin sentido Y concéntrate, veamos, llego por acá, vamos, Cers, ya, está, genial Ahora sí, este botón lo presiono y llego aquí, perfecto, vaya, ya le estoy entendiendo a este juego Por fin, quiero música, en serio, que quiero escuchar ruido Quiero escuchar ruido, pero es que no sé, la música, en serio, que me pone un poco Quisquilloso, me pone un poco incómodo, ¿no? De que no pueda poner, uy, ¿qué pasa aquí? Ay, no puede ser, vaya, vaya, vaya Que se está poniendo más intenso este juego, genial, genial, genial Oh, rayos, uy, no le entiendo Nada, uy, ¿qué es eso? Bueno, ya le estoy entendiendo, la verdad es que los juegos se me dan bien Algunos, ¿no? Todos Aquí, bueno, le entiendo rápido a las cosas, eso me gusta Ay, no puede ser, demasiado de mí Y nunca lo había jugado de este juego, y es divertido Ni siquiera lo, uy, ni siquiera lo conocía Nunca había escuchado de él Apenas hay un play, me lo dejó ahí en los comentarios del video de Duet Que está muy bueno ese juego, en serio, se los aconsejo Ah, rayos, si no saben cuál es, pues vayan a mi canal Es de los últimos videos que he subido Dependiendo en qué fecha se envíen de este video, ¿no? Dependiendo la fecha En la... ¡Ey! Se me olvida que debo de dejarle presionado Eh, ya está por acá Ahora sí tengo que bajar Je, 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 te engaño ¡Ah! No puede ser Ay, rayos Vaya, vaya, que esta publicidad Es mejor esta publicidad Prefiero mil veces esta publicidad que la de los videos Donde salen videos Porque tardan demasiado Y está bien, o sea, a mí no me molesta que pongan publicidad en los juegos Porque de eso vive el desarrollador del juego Entonces, pues lo entiendo Me parece bien, o sea, me parece bien Porque, pues se dedica gran parte del tiempo en hacer juegos Y eso, pues está divertido hasta cierto punto A ver, veamos En que pueda vivir de esto Y pues, entonces, si ustedes son de las personas que se quejan De las personas que le ponen publicidad a los juegos No lo hagan Es que es divertido O sea, está bien También depende el tipo de publicidad, ¿no? Porque si te ponen publicidad que sí cansa O sea, de plano cansa Bueno, voy a esperar a que baje esa cosa Que creo que es lo más lógico Ahora, pues a ver cómo le voy a hacer para llegar hasta allá Aquí Genial Bueno, hay una llave que me hace falta Y no sé cómo ¡Oh, rayos! No era aquí No puede ser ¡Ah! Algo Me pareció ver un espacio ahí abajo Creo que debería de ser ahí Vaya, ya Ya le estoy entendiendo este juego Y es divertido Muy divertido Vaya, de todas formas Si no lo encuentran Si no le entienden al nombre Que por cierto, ya se me olvidó el nombre Pues, les dejaré En la descripción del video Un link directo Para que ustedes lo vayan a descargar en la Play Store Está gratis Por cierto, está gratis La mayoría de juegos de variedad que les traiga Van a ser gratis Y ahí no puede ser Y trataré de que sean gratis Siempre, siempre, siempre A veces me recomiendan juegos Y les doy las gracias Digo, bueno, vaya, gracias Pero la mayoría Bueno, no Hay uno que otro juego que son de paga Entonces Pues sí Sí los podría traer O sea, lo compro y ya está Pero el problema es de que muchos me lo van a pedir Muchos van a decir Pásalo, no sé qué Ay, pásalo y etcétera, etcétera Y pues la verdad es que La piratería últimamente ya no me agrada mucho Y me gustaría pasarlo Entonces voy a evitar juegos de paga Si me recomiendan un juego Que no sea de paga Porque por ese simple hecho O sea De que sirve traer un juego Que ustedes pues no lo pueden jugar Entonces trataré siempre de jugar juegos Que la mayoría pueden jugar Yo sé que no todos pues Pues pueden comprar juegos O sea, sé que hay muchos Que sí pueden comprar juegos sin problemas O sea, también no hay problema Pero El chiste es de que todos lo jueguen Aquí Voy a esperar al otro Esperen Creo que, sí, aquí está Rayos, lo sabía Sabía que había algo por aquí Bueno, voy a ir primero Uy, casi me sigo Voy a ir primero por esta llave Y a esperar a que venga esto Uy, no puede ser Bueno, tendré que esperarlo Otro más Vamos, vamos, vamos Ya llené todo el mapa de rojo Y saltamos aquí Y ahora sí pues hasta allá arriba Y llegar con Con su novia o no sé qué sea Ya está, genial Perfecto, te encontré Te dije que te encontraría Y bueno, creo que aquí lo voy a dejar por hoy Simplemente quería traerles este juego de variedad Para que conozcan más variedad Desde hace mucho tiempo me han estado pidiendo variedad Entonces voy a tratar de jugar así Juegos casualmente Quizás no vuelva a traer otro gameplay de ese juego Me gusta Pero si lo piden mucho O sea, si veo que tiene mucho apoyo Pues digo, ok, lo traigo Pero recuerden No puedo traer muy seguido este tipo de juegos Entonces Quizás cada semana Cada cuatro días Cada cinco Yo qué sé Así Cuando me entran esas ganas De jugar o de grabar este juego Entonces pues sí Creo que aquí lo voy a dejar por hoy Me pueden seguir dejando juegos El hecho de que me pongan un juego No significa que Sea seguro que lo voy a subir Pero sí que voy a hacer el intento Para subirlo Entonces Pues Gracias De todas formas Si me recomiendan un juego Si ven que no lo traigo Pues es por Porque no me ha agrado el juego O porque Yo qué sé Por X motivo ¿No? O pesa demasiado el juego Me han recomendado juegos muy buenos Pero pesan más de dos gigas Entonces pues Uy Pues como que Tener tantos juegos así tan pesados En mi En mi tablet Pues no No me agrada mucho Entonces pues Muchas gracias por haber visto este gameplay Muchas gracias por haber estado aquí Sin ruido No hubo ruido Es que en serio que quería musical Pero bueno Ya ni modo No se puede hacer mucho Ahora sí pues Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego Bye